¿Cómo están? Buen viernes, mucho gusto en saludarles, ya se siente el saborcito de las vacaciones. Muchas gracias por estar inscribiéndose en el canal, son muchos, cada vez más, casi cinco mil y quiero agradecerles mucho. Yo llevo 30 años en los medios de comunicación y seguramente ustedes han crecido viéndome, algunos serán de la edad, otros se han ido incorporando, pero aprecio muchísimo y leo todos los comentarios, por favor síganlos dejando. Vamos a hablar hoy a propósito del Chela Gate, lo que pasó con las marcas más importantes y el caso de las jugadoras de Monterrey que fueron campeonas y que de pronto la marca que patrocina al club fue sorprendida por la otra en una estrategia comercial que se vale, finalmente las cosas se compusieron y ahora la marca original va a pagarles dinero significativo. No puede ser lo mismo, creo que hay que tener muy en cuenta que no se llama discriminación, no se llama no ser equitativo, sino es poco a poco como el negocio del fútbol femenil puede lograr que tengan mejores sueldos. No es el tema de las iPads, eso me parece que es demasiado poco, pero creo que poco a poco las mujeres están ganando los espacios en el tema de generar ingresos para los dueños de los equipos y los dueños de los equipos tendrían que hacer esto pensando en el negocio y en el desarrollo deportivo y no solamente como un compromiso por cumplir, digamos, por estar políticamente correctos con sus equipos femeniles porque las diferencias son muchas, hay quienes han establecido una estructura muy sólida y si quieren que esto se desarrolle y hay quienes de manera forzada y simplemente por cumplir, repito, están apoyando el fútbol femenil. Qué bueno que esto se resolvió y a mí me deja una lección, no quiero decir que no tengamos que seguir impulsando al fútbol femenil, creo que tarde o temprano tienen que tener mejores ingresos, que no se confunda esto, pero creo que poco a poco el negocio llevará a ello y los éxitos de las mujeres. Ya lo he dicho yo en otras ocasiones, yo creo que el fútbol femenil va a conseguir más pronto el quinto partido que la rama varonil, pese a que últimamente la selección femenil se ha quedado un poco detenida. Nada más que no es lo mismo siendo hombres eliminarte en la CONCACAF que siendo mujeres, cuando sabemos que Canadá y Estados Unidos son potencia, mientras que en el tema varonil hay un camino muy largamente recorrido y sólido por parte de México y es mucho más fácil clasificar a las copas del mundo. Pero las mujeres con resultados y con logros están tumbando la puerta de cada dueño para decirles aquí estamos y por favor inviertan más, no solamente en esta generación, sino en fuerzas básicas que también se vale. Y poco a poco tienen que ganar los mismos derechos, estoy completamente de acuerdo. Pero bueno, ¿qué sacamos del Chela Gate a propósito del tema varonil? Y ya sé que me van a caer a tomatazos, pero muchas de estas ideas en su momento, cuando fueron planteadas por otras personas, dijeron, ¡qué locura! Yo creo que esto que voy a comentar puede ser un poco impactante al principio, pero creo en ello firmemente y voy a dar mis razones. En Monterrey cabe un tercer equipo. Cálmense Rayados, cálmense Tigres, cálmense, piénsenlo. Ya sé que la gente va a decir, no, en Monterrey solamente de Rayados o de Tigres, lo entiendo perfectamente. Y no pienso cambiar la cultura futbolera de los regios con esta idea, ni en un año. Pero definitivamente con una corrida financiera a 5, a 10, a 20 años, hay el mercado, hay los inversionistas, hay la pasión, hay el poder adquisitivo y hay el interés. Y no me digan los de Rayados y los de Tigres que poco a poco, si este probable nuevo equipo que se llamase, se llegara a llamar Jabatos, que ya existió, o Nuevo León FC, no me digan que si juega los viernes en la noche, ustedes de Rayados, ustedes de Tigres y juega, por ejemplo, contra las Chivas, ¿no irían a verlo? ¿No irían también después de hacer o antes de hacer su carnita asada? Piénsenlo bien. Y los propios inversionistas que auspician a Rayados y a Monterrey, Cemex, FEMSA, podrían vender más cerveza y más cemento. Ellos mismos podrían invertir, junto con otros inversionistas regios, en este tercer equipo. En lugar de estar buscando inversionistas que no cumplen con la calidad moral y económica, allí está una plaza increíble. Ya sé que como la FIFA, la federación ha pretendido repartir la FIFA a través de más plazas, que mucha más gente, más países pueden ir a una Copa del Mundo. Pero en México, el desarrollo urbano está en 5, 10 ciudades muy localizadas y Monterrey es tremendamente rentable para el negocio del fútbol. De hecho, Rayados y Tigres aparecen siempre en los lugares 1 y 2 de las aficiones que más llenan su estadio, que mejor asistencia tienen. Ya sé que al principio van a decir, el primer partido de Jabatos, ¿qué onda? A lo mejor van 3 mil, van 2 mil. Sí, pero poco a poco se puede conquistar nuevo público infantil y poco a poco gente que a lo mejor llega de Puebla o que llega de Guadalajara, Javier a Monterrey, dice, yo quiero agarrar la afiliación por este nuevo equipo. El negocio lo da. Ya sé que van a decir, estás diciendo una tontería. No, no lo es en ningún sentido. Llevo mucho tiempo investigando un poco ciertas variables, preguntándole a encuestadores, preguntándole a empresarios y sondeando un poco el tema de la afición, que sería la parte más sensible, porque lo sentirían como una competencia, como una invasión. Pero todo depende cómo surja, cómo nazca, qué tipo de inversión y qué tipo de desarrollo deportivo le pretenden dar. Y no es quitarle mercado a Tigres o a Monterrey, porque cuando cuento esta idea, me dicen, no te va a dejar pasar la gente de FEMSA o la gente de Cemex. No, ellos mismos pueden participar de un tercer equipo en la plaza. En la Ciudad de México, por distintos motivos, sobre todo por los que tienen que ver por la calidad del espectáculo que se presenta y el tamaño de la inversión, las entradas de Cruz Azul y de Pumas son una vergüenza hace tiempo. El único que jala la carreta es el América. ¿Por qué? Porque siempre está en los mejores lugares. ¿Y por qué estos probables inversionistas de Jabatos o Nuevo León FC, como se llame? No es que sepa nada esto, y tirando esta idea simplemente de la nada, de la imaginación. Pero ¿por qué esos inversionistas no podrían tener la suficiente capacidad económica, moral y de conocimiento deportivo para que este probable tercer equipo de Monterrey pronto estuviera en los mejores planos y por ende, cuando eres ganador, conquistar mucho más rápido una parte del mercado? Piénsenlo, coméntenme por favor. Yo digo que en Monterrey cabe tranquilamente, por todas las razones posibles y lógicas, un tercer equipo de fútbol. Y eso la federación lo debería analizar, porque luego lo que estás tratando de hacer es generar más espacios cuando los inversionistas en otras ciudades, no quiero decir que no haya capacidad, seguramente en Colima hay un empresario que ha buscado llegar desde abajo, en otras ciudades muy importantes de la República Mexicana. Pero lo de Monterrey ya está construido, el mercado da ya, en este momento da. Brotarían como palomitas los ingresos por un tercer equipo, créanmelo. Ojalá que gente como Carlos Bremer o algunos otros empresarios de Nuevo León, cuando menos le echen una pensadita a la idea, junto con la federación, porque se trata de hacer una expansión con sentido, con sensatez, buscando solidez. Y desde luego en Monterrey hay todas, todas las ventajas. Así que camaradas, por favor no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera camaradas.